Hola chicos, bienvenidos al reactivo número 50 de la parte de la Universidad Autónoma de Baja California, Estructura de la Lengua. Yo soy la profesora Itzel y la verdad que me da muchísimo gusto que ya estés por fin aquí en el último reactivo de esta parte. Recuerda que hay partes también de lectura, hay partes de matemáticas que sé que te van a servir muchísimo y esa universidad es de las mejores, así que... y también hay muchos aspirantes. Y sé que por eso estás aquí, que por eso estás estudiando desde este momento, para quedar seleccionado. Sé que lo vas a lograr, sigue estudiando, sigue preparándote y para eso quiero recordarte que aquí abajito en la cajita de descripción te vamos a dejar un link que te va a llevar directamente a la plataforma de Univetas para que tú sigas estudiando, para que te sigas preparando. Hay material de manera gratuita, hay ejercicios de español, ejercicios de matemáticas y también hay simuladores que te van a ayudar a ti para que sepas qué tanto puedes resolver un ejercicio de manera pues un tanto o una experiencia real para que tú te vayas preparando, para que no sientas nervios ese día, para que sepas cuánto tiempo duras en cada uno de los reactivos y pues te prepares y vayas bien bien preparado. Y vamos a comenzar con este vídeo, con el último, el último reactivo de la parte de estructura de la lengua que dice lo siguiente Fui al banco a sacar dinero y esperé mi turno sentada en un banco. Aquí las palabras que están subrayadas es banco y banco. Vamos a ver qué dice. ¿Qué relación hay entre las palabras subrayadas? El inciso A dice que son homófonos, sinónimos, antónimos u homónimos. ¿Qué significa cada uno de ellos? Los homófonos, ya lo vimos de hecho en otro vídeo anterior, son palabras que se pronuncian de la misma manera pero tienen diferente significado y también se escriben diferente, solamente la pronunciación es la misma. Los sinónimos son palabras equivalentes, o sea que tienen el mismo significado pero que se escriben diferente. Los antónimos también se escriben diferente, obviamente tienen pronunciación diferente pero el significado es opuesto, por ejemplo, bonito y feo. Y los homónimos, vamos a ver qué significa, dice Son palabras que se escriben igual y tienen la misma pronunciación pero tienen diferente significado. Veamos aquí, dice son palabras que se escriben igual y tienen la misma pronunciación pero tienen diferente significado. ¿Qué está haciendo en esta oración? Fui al banco a sacar dinero. Esta palabra banco estoy haciendo referencia al lugar a donde yo voy a sacar o a depositar dinero, donde voy a hacer trámites de tarjetas y todo eso. Antes de continuar, les recuerdo unirse a nuestra plataforma univetas.com que cuenta con más de mil clases grabadas por profesionales de cada materia para tu examen de admisión. Podrás encontrar tareas semanales, evaluaciones por módulo y exámenes simulacro que podrás personalizar por tiempo, materia, nivel y universidad a la que te interesa aspirar. También tenemos clases en vivo en las cuales estaremos contigo en tiempo real. Te dejo nuestro enlace en la descripción para accesar a tu prueba gratuita. Y esperé mi turno sentada en un banco. En este caso, esta palabra de banco tiene un diferente significado al primero porque en el segundo estoy haciendo uso cuando yo me estoy sentando en algún lugar, en alguna superficie donde yo estoy esperando. En este caso, estoy esperando sentada en un banco. Pero la palabra aquí, banco, la primera y la segunda, a pesar de que tienen la misma pronunciación y de que se escriben de la misma manera, el significado es completamente diferente. Así que la respuesta correcta, pues es el inciso D, que son los homónimos. Y te voy a poner otra vez la definición para que la escribas ahí en tus apuntes y si hay algún otro reactivo que tenga alguna palabra, bueno, que tenga esta palabra, este término, ya sabes qué significa. Y listo, terminamos con los 50 reactivos de estructura de la lengua. Pero esto no termina aquí. Recuerden que pues hay material en la página, en el canal más bien, de Univetas aquí de YouTube. Está la parte de matemáticas y la otra parte de español, que es la parte de lectura. Así que suscríbete al canal, activa las notificaciones para que pues sigas estudiando, te sigas preparando y tú no le tengas miedo al examen, que el examen te tenga miedo a ti. Nos vemos en los próximos reactivos.